Quiero sentir de nuevo el sol Quiero sentir de nuevo el control, caigo en el mismo error, de no reconocer, de demasiado perder No tengo nada que perder, no voy a retroceder, y si me machacáis me tragaré mi sangre ¡Eh! ¡Me tragaré mi sangre! ¡Eh! ¡Escumpliré mi sangre! Cubro mis heridas con sal, para así recordar, todas las veces que quedasteis a mirarme Algo se quema en mi interior, lo avivo con alcohol, o no voy a ser pagar antes de desangrarme Pierdo de nuevo el control, caigo en el mismo error, de no reconocer, de demasiado tarde No tengo nada que perder, no voy a retroceder, y si me machacáis me tragaré mi sangre ¡Eh! ¡Me tragaré mi sangre! ¡Eh! ¡Escumpliré mi sangre! El tiempo ha devorado Y mi vida me consumió Hoy rubricas tu final El tiempo ha devorado Y mi vida me consumió Hoy rubricas tu final Con un cuchillo, con todos los hilos, por un momento, me siento vivo Abro mis venas, para al infierno Todo el veneno, cae en mi sangre Mi hongona un sueño, caigo al vacío Noto sus labios, ya están tan fríos Ella me abraza, cambia mi suerte Ella me quiere Ella es la muerte Ella es la muerte Gracias por ver el video.